SER PODCAST Noche electoral en Estados Unidos Queremos asegurarnos de que conseguimos a la gente adecuada para votar y lograr los mejores cambios para nuestro país Para nosotros, para la tercera edad, que van a ayudar, que van a hacer más beneficio, que nos van a ayudar económicamente Especialmente leyes sobre los derechos de las mujeres, para los maestros, para las unidades de emergencia La gente está muy emocionada, siento que estas son unas elecciones muy importantes Los 50 estados de Estados Unidos votan ya en las elecciones legislativas del país Los primeros colegios empiezan a cerrar a nuestras 12 dentro de dos horas Y durante la madrugada empezaremos a conocer los resultados que van a definir el futuro político de Estados Unidos Lo vamos a analizar en detalle en esta noche, en esta hora 25 Pero antes, a esta hora, un flash Las elecciones de medio mandato en cuatro claves Corresponsal en Washington, Sara Canals, buenas noches Buenas noches, Aymar Uno, estas elecciones determinarán cómo serán los dos años que le quedan a Biden en la Casa Blanca De dominar el Congreso, los republicanos podrían boicotearle la agenda o emprender investigaciones contra su gestión Dos, medirán la influencia que tiene Donald Trump en su partido y entre la sociedad Lo que podría resultar en verle otra vez concurrir a las presidenciales, algo que ya ha insinuado Tres, veremos también hasta qué punto la sociedad está dividida Una polarización intensificada tras el asalto al Capitolio Y la influencia de teorías trampistas como negar la victoria de Biden Y cuatro, la economía está siendo la principal preocupación de los americanos Aunque también están en juego las libertades individuales como el derecho al aborto Que el Tribunal Supremo declaró inconstitucional Lo ampliamos todo esta noche en Hora 25, hasta ahora Sara Gracias No habrá un almacén nuclear Cada central cuando cierre tendrá que quedarse con sus residuos Almacenarlos ella Javier Gregori, buenas noches Hola, buenas noches Así sería la decisión última que consta en el séptimo plan de residuos nucleares Que ha elaborado ya el Ministerio de Transición Ecológica Y que ha enviado al Consejo de Seguridad Nuclear Que es quien tiene que aprobarlo, dar también la luz verde Esto supondría que no se construiría en Villar de Cañas, en Cuenca Como decidió el anterior gobierno del Partido Popular Este almacén central de las centrales nucleares para los residuos de alta actividad Para el uranio y el plutonio de nuestras centrales No se construiría finalmente en Villar de Cañas ni en ningún otro lugar Porque ninguna comunidad autónoma ha querido acoger en su territorio Este almacén de residuos nucleares de alta actividad Así pues habrá, como ahora, centrales pequeños en cada central nuclear Dentro del recinto de las siete centrales nucleares de nuestro país De momento es una información que avanza el diario El País Hemos estado en contacto, estamos intentando estar en contacto con el MITECO El Ministerio de Transición Ecológica Y de momento no hemos podido acceder a saber si confirman o no esta información Mientras Osasuna y Barça están jugando la jornada 14 de Liga en el Sadar La noticia está ahora mismo en el Hospital de Navarra Hay tres personas ingresadas por el ataque a navajazos entre los ultras del Barça y los de Osasuna Bosco Hernández, Radio Pamplona, última hora Incidentes que se han producido esta tarde en Pamplona Concretamente en el bar Espala del barrio de Iturrama Donde los miembros del grupo Ultra Indar Gorri se suelen reunir antes de los partidos de Osasuna Hacia las cinco de la tarde un grupo de encapuchados ultras del Barça Se han bajado de unas furgonetas y han atacado este bar en la calle San Juan Bosco Según Policía Municipal de Pamplona se han producido altercados dentro y fuera del local Con lanzamiento de bengalas y tres personas han resultado heridas Una de ellas, el camarero presente Policía Municipal Ha confirmado al ASER que no hay detenidos Porque los atacantes se han desperdigado antes de que llegaran las patrullas Tanto Osasuna como el Barça han condenado los actos vandálicos Además, estamos a la espera de más información por parte de Policía Nacional y Municipal Pero hasta ahora la situación está controlada Martes 8 de noviembre, el resto del día en dos minutos Marina Fernández, buenas noches Buenas noches, el día en que la atención primaria madrileña ha decidido sumarse A la huelga indefinida de las urgencias no hospitalarias Seila Justo, portavoz de Amits Ha llegado el momento de decir basta porque la sobrecarga en atención primaria es imposible Es el sindicato mayoritario de médicos que ha convocado a los de familia y pediatras A una huelga indefinida a partir del día 21 Mientras el portavoz de Díaz Ayuso Nos tenemos que hacer a la idea de que las interconsultas y las videoconsultas Cada vez van a estar más presentes en la sanidad madrileña porque es el futuro Reivindica ahora las videoconsultas que ha tenido que implantar En casi la mitad de centros de urgencias donde no hay médicos La ministra de Sanidad Carolina Darias critica la gestión de Ayuso En el 2010 Madrid ofertó familia 238 plazos En la última 217 Estos son los datos El consejero de Sanidad madrileño le ha acusado de manipular la opinión pública Desde el Consejo de Ministros Pero lo cierto es que a los varones del PP les preocupa Que el caos en la sanidad madrileña pueda afectar a la campaña de las autonómicas Por cierto que también en Madrid hoy ha ocurrido esto Que en Madrid no haya acuartelamientos de la Legión Pero eso no quiere decir que en Madrid desde hace tiempo se rinda tributo de admiración hacia la Legión La calle dedicada al fundador de la Legión General Millán Astray Al comandante Fontanes El alcalde Almeida ha inaugurado en plena castellana una estatua enorme De tres metros de un legionario con esta loa a Millán Astray Un martes en el que la SER está aportando detalles del borrador de la nueva ley de tratar Reconoce a las víctimas el permiso de residencia y el ingreso mínimo vital Y propone penas de cuatro años de cárcel para los puteros Y las personas que promuevan la explotación también alquilando locales Mientras en Egipto continúa la cumbre del clima con esta advertencia de UNICEF Casi 28 millones de niños han sufrido inundaciones devastadoras solo en el último año El objetivo de UNICEF es proteger a los más de mil millones de niños Que están siendo afectados por el cambio climático Todo en otro día de buenas noticias para el cine español y en concreto para Alcarrás La película de Carla Simón en la carrera hacia los Oscars Está nominada también a Mejor Película del Cine Europeo Y Penélope Cruz a Mejor Actriz por Madres Paralelas Los premios de Cine Europeo se entregan el próximo 10 de diciembre Y un señor de Estados Unidos acaba de ganar 2.040 millones de dólares En un sorteo, es una lotería privada norteamericana Es el mayor premio entregado nunca en el mundo Pero lo mejor de esta historia es que el tipo tiene que elegir Ha ganado 2.040 millones de dólares y tiene que elegir Si le dan ahora, ahora mismo, solo la mitad y ya O si cobra los 2.040 millones a lo largo de 29 años En 29 pagas, una al año Joan Jimeno Ha sido el gordo más gordo de la historia En un sorteo televisado como lo es el de la ONCE en España La presentadora del Powerball, así se llama este sorteo Anunciaba un bote de 2.040 millones de dólares Y a continuación, los números del cupón ganador El 56 El 41 El 33 El 47 Y el último número y que ha hecho multibillonario a este señor El 10 Y ahora tiene que tomar una decisión Cobrar 997 millones de golpe O 70 millones durante los próximos 29 años Pues se siente felicidad y contento para el que se lo haya llevado y que lo disfruten O sea, así es la vida, ¿no? Por eso se compra la lotería, ¿no? ¿Qué elegiríais vosotros? 2.000 millones de dólares durante 29 años O casi 1.000 millones de dólares ahora mismo Carlos Cue, buenas noches Buenas noches, la duda ofende ahora mismo y a vivir, por favor Y si no vives 29 años, ¿qué? Elisa de la Nuez ¿Qué asumir ese riesgo? Buenas noches ¿Qué tal? Buenas noches, totalmente de acuerdo, hay que pillarlo ya Esther Palomera, muy buenas noches Sin ninguna duda, unanimidad Espera, espera, espera Falta Javois, buenas noches ¿Qué tal? Javois es un conservador, seguro Yo por 6.000 euros ahora Pero tú me ves a mi cara de vivir 29 años Y sobre todo de pensarlo A mí me dices 6.000 ahora o 4.000 a lo largo de 1.000 millones A lo largo de 29 años te digo los 6.000 ahora Y en la contra ahora 25 La audiencia de Barcelona ha condenado hoy a 15 meses de cárcel A un guardia civil que difundió en sus redes un vídeo de una paliza a una mujer en China Y lo hizo pasar por una supuesta agresión de menores no acompañados de Canet de Mar en Barcelona Este sujeto, guardia civil, acompañó el vídeo de este mensaje Ponía, aquí tenéis el vídeo del mena de Canet de Mar A esos que les vamos a dar una paguita hasta los 23 años Luego para Masinri la viola Bueno, todo era mentira Y ahora el guardia civil ha aceptado una pena de 15 meses de cárcel por un delito contra los derechos fundamentales Admitido que lo publicó por su animadversión y rechazo a los inmigrantes extranjeros de origen marroquí No tendrá que ir a la cárcel porque no tiene antecedentes penales Pero sí tendrá que pagar una multa, hacer un curso y cerrar sus perfiles en las redes sociales La guardia civil le ha abierto un expediente y dice que va a esperar a tomar una decisión definitiva A leer la sentencia que todavía no es pública Jalois, ¿a ti qué te sugiere esta historia? Pues una extraordinaria moderación de comentarios En primer lugar, yo cuento una experiencia personal Empecé a dedicar Twitter básicamente a colgar mi trabajo y mis promos Y a pasar el menor tiempo posible allí por muchas razones Una, también es cierto que porque me aburro En general todo lo que es gratis al final me acaba aburriendo Pero sobre todo por la impotencia en los últimos tiempos, en los últimos años De ver imágenes atribuidas tóxicamente a hechos que no lo eran Por el horror de ver a gente que respetaba y seguía compartiendo bazofias Sin ningún tipo de control, sabiendo o no sabiendo que eran falsas Y sobre todo por el espanto de ver como profesionales supuestamente respetables Ante la indicación de que lo que compartían era falso A veces de tan falso burdo No lo retiraban Bueno, cada uno tiene sus taras A mí esto me producía directamente asco Yo no entiendo por qué la justicia llega tan tarde Ni tengo claro si seguirá allí o se marchará Si tengo claro que la manera más clara de limpiar una red social como esa Y de eliminar sus cloacas Nunca fue la moderación de comentarios ni la censura Porque eso al fin y al cabo es como ponerse a fregar la orilla de una playa La solución más clara es el reconocimiento De que la creación y difusión de bulos destinados a que una parte de la población odia a otra Es un delito Y por lo tanto no se resuelve con algoritmos sino con sentencias Medidas más laxas pueden ayudar Pero en una democracia quien comete un delito lo tiene que pagar No hay un derecho tuitero que implique un bloqueo o una expulsión como pena máxima Hay un derecho por encima de ese Que es el del Estado de Derecho Y ese Estado debe elegirse Y aquí voy como moderador de los contenidos de las redes sociales Y principal garantista de la libertad de expresión Que significa precisamente eso De que no se extiendan los discursos de odio ni se extiendan las mentiras que los propicien Javodis, hasta mañana Hasta mañana, un bico El ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, ha insistido hoy en que no hubo ningún hecho trágico en territorio nacional Durante el salto masivo a la valla de Melilla el 24 de junio Episodio en el que murieron por lo menos 23 personas Marlaska usa esa expresión No hubo ningún hecho trágico en territorio nacional Pese a que la SER, se lo venimos contando desde anoche La SER ha visto parte de las imágenes del salto a la valla de Melilla Y en esas imágenes se ve como los migrantes quedaron aplastados unos encima de otros en suelo español Javier Bañuelos, buenas noches ¿Qué tal? Buenas noches Si el ministro del Interior no se mueve ni una sola coma del guión y del relato que viene defendiendo Y pese a la contundencia de las imágenes de las cámaras de la Guardia Civil vistas por la cadena SER El ministro mantiene que ningún hecho trágico, son las palabras que ha utilizado hoy Ninguno, dice el ministro, se produjo en suelo español Pero Fernando Grande Marlaska sigue sin pronunciar donde fallecieron entonces ¿En qué tipo de territorio fallecieron los migrantes? Vuelvo a decir que ningún hecho trágico ha acontecido el 24 de junio en territorio nacional ¿En territorio español? Venga Al ministro también se le ha preguntado hoy si se pidió a la Gendarmería marroquí que ayudase a la Guardia Civil a sacar a los inmigrantes Grande Marlaska admite ahora que hubo una actuación coordinada pero puntual con Marruecos Cuando sucede un acontecimiento de ataque violento, en algún momento dado, siempre hay en una circunstancia concreta Si es requerido o necesario una cooperación o una coordinación muy puntual El ministro del Interior está dispuesto, dice, a comparecer las veces que sean necesarias No es quien dice para decidir si es oportuna una comisión de investigación Pero sí acepta mostrar a los diputados de la Comisión Interior todas las grabaciones de la Guardia Civil Las mismas imágenes, insiste, que tiene ya en su poder el defensor del pueblo Tiene todas las imágenes que tiene la Fiscalía y que son todas las imágenes que hay Es decir, todas las grabaciones, nada de editadas Sobre esas imágenes, Interior reconoce que el dron de la Guardia Civil no captó la imagen completa Del momento en el que se desplomó la valla de Melilla porque el barrio chino tapaba ese plano Pero sí lo grabó, en cambio, la cámara del helicóptero que sobrevoló la zona aquel 24 de julio Vamos a entrar ahora en el detalle de cómo se va a mostrar Si es que se va a mostrar al Congreso esas imágenes Si se van a hacer públicas en el Congreso esas imágenes Pero sobre el fondo del asunto, hoy la portavoz Isabel Rodríguez Ha contestado, como van a escuchar tras el Consejo de Ministros A las preguntas de los periodistas, periodistas como Fernando Garea O la jefa nacional de la cadena SER, Inma Carretero El defensor del pueblo hizo un informe criticando Diciendo que había ilegalidades en la actuación de las fuerzas de seguridad del Estado En aquellos hechos de Melilla Hubo un reportaje de la BBC que lo decía también Miembros de la Comisión de Interior, incluido un partido que forma parte del gobierno También han dicho que han visto en los vídeos esas irregularidades Y diferentes medios de comunicación lo denuncian Pese a todo esto, como portavoz del gobierno Puede garantizar que la actuación de las autoridades en esos hechos fueron correctas El respeto y la confianza en la investigación, como les decía Y la confianza en que los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado Actúan con criterios de proporcionalidad y conforme a la ley Le están pidiendo a sus socios, también los socios de gobierno Que se cree una comisión de investigación No sé si el gobierno está dispuesto a ampliar esas explicaciones En la comisión de investigación en el Congreso Y que se active esa comisión Sobre la comisión que se pueda solicitar o no en el Parlamento Creo que es muy importante respetar el poder legislativo Y el poder del Parlamento Y por tanto ahí las pensas de la decisión que se adopten los grupos parlamentarios Esa es la duda ahora mismo Habrá o no comisión de investigación sobre este asunto en el Congreso El PP, que pide la dimisión de Marlaska, no aclara si facilitará la creación de esa comisión Que reclaman el socio de gobierno, Unidas Podemos Y los aliados parlamentarios del gobierno Guillermo Lerma, buenas noches ¿Qué tal? Buenas noches La mayoría de grupos insisten en que el ministro debe dar más explicaciones Pero la clave para que lo ocurrido en la valla se convierta Como dice el PP, en un calvario parlamentario para Marlaska Está en si se crea o no Esa comisión de investigación que reclaman los socios de izquierdas Y todo depende de la decisión de los de Feijó Que no aseguran su respaldo Y además hacen equilibrios para seguir cargando contra el gobierno por este asunto Sin alinearse con Unidas Podemos-Esquerra y Bildu Que lo que quieren, según los populares, es poner en cuestión el papel de la Guardia Civil Cuca Gamarra, portavoz parlamentaria Nosotros seguimos insistiendo en la necesidad de que comparezca el ministro del Interior Y seguimos insistiendo en que ante su no comparecencia Y el no visionador de las imágenes pedimos que se le cese como ministro Y en este sentido no descartamos ninguna otra actuación parlamentaria Que desde el grupo parlamentario podamos decidir los próximos días llevar a cabo Así que el Grupo Popular prepara su ofensiva parlamentaria Y no descartan entre esas iniciativas registrar su propia comisión Para así evitar el desgaste que supondría apoyar la presentada por los socios del Ejecutivo Algo que también rebajaría las opciones de que la investigación del Congreso saliese adelante Hoy, PNV y Esquerra lo que han hecho es volver a pedir explicaciones a Marlaska Vamos a pedir que digan la verdad sobre todo Y que si mintieron asuman responsabilidades Estamos hablando de la vida de la gente Lo que no voy a aceptar es que sea una comisión que no sea abierta El ministro acudirá al Parlamento y se ha comprometido también a mostrar los vídeos a los grupos de la oposición ¿Cómo se va a hacer esa muestra de vídeos, Bañuelos? Exactamente, ¿cuál es el procedimiento para mostrar los vídeos a los diputados? Bueno, pues Aymar, según nos acaba de confirmar hace tan solo unos minutos El Ministerio del Interior Desde ayer todas las imágenes recogidas por las cámaras de seguridad y de vigilancia de la Guardia Civil Aquel 24 de junio están ya a disposición de todos los miembros de la Comisión de Interior Es decir, tendrá que ser ahora la mesa de esa Comisión de Interior Quien decida cuándo y cómo ver y cómo hacer ese visionado Tendrá que ser esa mesa la que se reúna y fije el orden del día Habrá que ver, por cierto Aymar, si ese visionado será a puerta cerrada Como parece que apuntaba en un primer sentido O será a puerta abierta, como pedía esta misma tarde, por ejemplo, el Partido Popular Así que eso será algo que decida la propia Comisión Sí, tendrá que fijar ahora mismo un orden del día Ya está, de hecho, la agenda programada para las próximas comisiones Por eso tendrá que reunirse la mesa de la Comisión de Interior Para decidir y definir cuándo se tendrá que proceder a ese visionado Que nos confirma, ahora mismo el Ministerio del Interior Que todas esas grabaciones obran ya en poder del Congreso, del Parlamento De hecho, el compromiso del Ministro en este sentido siempre ha sido absoluto Y confirmaba, de hecho, esta misma tarde, el propio Fernando Grande Marlaska Que todos los diputados podrían y podrán acceder al mismo contenido exacto y preciso Que habrá ya en poder de la Fiscalía Javier Bañuelos, gracias, buenas noches Buenas noches ¿Asunto espinoso este para el Gobierno, QE? Asunto imposible para el Gobierno Y creo que además no lo está gestionando ni muchísimo menos bien Porque lejos de afrontar el asunto desde el primer momento Como lo que es, un desastre Es un desastre, no es una operación bien gestionada Una cuestión en una frontera de gente Que no son militares, que no vienen Evidentemente cruzan de forma violenta Porque rompen cosas para cruzar Y evidentemente son muchas personas No digo que sea fácil gestionarlo Pero si el resultado de esa gestión son más de 30 muertos Es un desastre sin paliativos No se puede estar diciendo Como se ha estado diciendo durante semanas en el Gobierno Que todo es impecable Y que la actuación de las fuerzas es impecable No, señores Tiene que haber Evidentemente es muy difícil No es un trabajo fácil Pero es que nunca es un trabajo fácil Es como si en una gran manifestación Hay episodios de violencia Y una manifestación en un sitio tenso de Madrid O de cualquier sitio Y acaba con 25 o 30 muertos Evidentemente algo ha salido muy mal Cuando acaba con 30 muertos Algo ha salido fatal Y alguien tendrá que asumir responsabilidades Y sobre todo tendrán que explicarnos Qué están haciendo para que esto no vuelva a suceder ¿Cuál es el problema? Tiene el problema El Gobierno tiene muchos problemas en este asunto Pero uno de los principales problemas que tiene Es que no puede decir lo que sabe y lo que piensa Que es que Marruecos Sobre todo Marruecos Que es evidente que tuvo más protagonismo en este asunto Sobre todo Marruecos Hizo una gestión absolutamente desastrosa Y como cuenta mi compañera María Martí Hoy en el país Y contáis en la SER No hubo ningún tipo de asistencia sanitaria Ni en el lado español Ni en el lado marroquí A personas que a ojos vistas estaban muriendo Porque no hace falta ser médico En fin Especialista Para ver Que debajo Que hemos visto todas las imágenes Que por cierto No las hemos visto Porque no las ha enseñado el Gobierno Si no las hemos visto por móviles Imágenes de los inmigrantes Al principio En fin Imágenes de cómo se ha podido Porque es que en este mundo Es otra de las cosas Que yo creo que este Gobierno Y otros muchos gobiernos No acaban de entender Se acabó El mundo de la opacidad De no lo contamos Y nadie se entera La gente tiene móviles Todos los escenarios De lo que pasa En cualquier situación Y por mucho que se empeñe la policía Y ahora hay una discusión Con la ley Mordaza muy fuerte Por mucho que se empeñe la policía En intentar prohibir A todo el mundo Que grabe imágenes Se acabó En el mundo moderno Cualquier cosa que suceda Dramática Con muertos encima de la mesa Con violencia Hay alguien que lo está grabando En un móvil Siempre Sobre todo cuando hay Una acumulación fuerte de gente Por tanto hemos visto Todas esas imágenes Sabemos que ha habido Sabemos que no se les trató bien A estas personas Sabemos que no se les intentó Salvar la vida a muchos de ellos Porque claramente Estaban amontonados unos con otros Y no había sanitarios ahí Y no había nadie atendiéndolos Sabemos que se ha hecho muy mal Entonces el gobierno Tiene el problema De que no puede decir Las autoridades marroquíes Lo han hecho muy mal Pero al menos podría decir Entiendo que el ministro Marlaska No se quiere enfrentar A la Guardia Civil Y a las fuerzas De cuerpos de seguridad del Estado Que tomaron las decisiones Pero evidentemente Alguien será responsable De lo que ha pasado Cuando en un país democrático Está la Comisión Europea También preocupada Están todas las instituciones Hasta el defensor del pueblo Instituciones serias No precisamente Gente en fin Ajena Al establishment Si quieres O a las estructuras De los países democráticos Gente muy seria Que está diciendo Aquí se han hecho las cosas Muy mal Alguien tendrá que asumir Alguien tendrá que asumir Una responsabilidad Alguien tendrá que decir Y estaba hoy en la rueda De prensa del Consejo de Ministros Decir que todo se ha hecho bien Confianza absoluta En las fuerzas Seguridad de Estado Yo no digo que todo se haya hecho mal Pero que algo se ha hecho mal Es muy evidente Y se va a saber Y están tardando muchísimo Y ahora todo esto De las imágenes Ya siguen otra vez Vamos a ver si las hacemos Que no las veo todo el mundo Que son cosas de seguridad Pero si las hemos visto Y las imágenes estas Que tiene el gobierno Pues seguramente serán Más clarificadoras Algunos compañeros ya las han visto Y son clarificadoras De que evidentemente Como todo el mundo pensaba Porque es lo lógico Evidentemente hubo Pasaron cosas En el territorio español Yo es que no acabo de entender Ponerle puertas al campo No entiendo Por qué todas estas crisis Se gestionan de la misma manera Intentando negar todo Cuando es evidente Que con 30 muertos Encima de la mesa Hay fallos por todas partes Palomira Bueno es evidente Porque se intenta tapar esto Se intenta tapar Y se están dando palos de ciego Y hay más sombras que luces En la gestión de todo esto Porque el gobierno No quiere molestar Al socio marroquí Al que le une una nueva relación Desde el año pasado Es lo que subyace En el fondo de todo este asunto A mí me parece terrible Terrible Que el ministro del interior Haya dicho Que no hubo nada trágico Las imágenes Las imágenes que hemos visto Que ha publicado la cadena SER Y que ha difundido también el país Después del documental de la BBC Son dramáticas Es que no hay lugar a la equidistancia Viendo esas imágenes La falta de explicaciones Yo quiero recordar cómo empezó esto Y empezó con una declaración Del presidente del gobierno Diciendo que el asunto Se había resuelto Se había resuelto bien Por parte de las autoridades marroquíes A partir de aquella declaración En la que insistió El presidente del gobierno Por tres veces Durante tres días consecutivos Y después de que tuviéramos Algún detalle De lo que había pasado allí Todo fue un despropósito El informe del defensor del pueblo Que ponía negro sobre el blanco También lo que había ocurrido allí Hablaba directamente de ilegalidades Por lo tanto yo creo Que el ministro del interior Está en una situación Francamente delicada Más allá de que haya o no Haya comisión de investigación Que podemos detenernos En si es exótico o no es exótico Que uno de los socios De la coalición de gobierno Esté pidiendo la comisión de investigación En este momento Excepto Vox Prácticamente todos los grupos parlamentarios Están pidiendo esa comisión de investigación Y la ambigüedad calculada Del Partido Popular Por lo tanto yo creo Que está en una situación Muy complicada Está contra las cuerdas No sé qué decisión Tomará el presidente del gobierno Pero desde luego Este es un asunto Que no se puede pasar por alto Y además no puede quedar Sin la asunción de responsabilidades Es verdad que hay una parte Del arco parlamentario Que intenta evitar La constitución De esa comisión de investigación Para que no Se descargue la responsabilidad Sobre las fuerzas y cuerpos De seguridad del Estado Pero es que las fuerzas Y cuerpos de seguridad del Estado Actúan Bajo instrucciones De los mandos Y las instrucciones de los mandos Son instrucciones políticas Más allá de los operativos Que se desplieguen Por lo tanto yo diría Que Marlaska en este momento Está caminando Sobre una cuerda Demasiado floja Y luego Pues como decía Carlos Las mentiras O las medias verdades Tienen las patas muy cortas Porque al final Más allá de que se bucee En la información Y se consigan datos En el siglo XXI Todo es susceptible De subirse A la web Por lo tanto Yo creo que tiene Una salida Muy complicada El ministro del Interior Elisa Sí Muy de acuerdo Llama muchísimo La atención Desde el principio Pues eso La negación De la evidencia Y que a día de hoy Se siga diciendo esto Y yo sobre todo Pienso que el ministro Es juez Eso me impacta A mí Porque me parece Que de alguna forma Tendría que tener Aun siendo político Una visión Muchísimo más clara De lo que es Un incidente De estas características Que estoy segura Que alguno habrá visto Cuando estaba En la Audiencia Nacional Y por otro lado También me llama Un poco la atención Que se trate El tema de la Comisión De Investigación Como un asunto Puramente casi parece De táctica De si voto contigo O no voto contigo Ya sabemos Que las comisiones De investigación Tienen un componente Político tremendo Pero al final A mí me gustaría pensar Que se trata De averiguar Qué es lo que ha pasado Qué es lo que se ha hecho mal Y sobre todo Que no vuelva a pasar A ver si aprendemos algo Porque es que si no Dentro de tres meses Vuelves a tener Un incidente similar No has depurado Ninguna responsabilidad No has dado Ninguna instrucción Diferente Y volvemos a estar aquí Y yo creo que Hablando de vidas humanas Lo más importante No es sólo Asumir las responsabilidades Sino intentar Que esto no se vuelva a repetir Y tal y como están las cosas A mí no me sorprendería Desgraciadamente Que pudiera volver a pasar Respecto a la Comisión De Investigación Hay algo Con qué argumentos Puede impedir El PSOE Una Comisión de Investigación Sobre esta tragedia Migratoria En la que murieron Por lo menos 23 personas Cuando el propio PSOE Años atrás Pidió una comisión Cuando gobernaba el PP Una Comisión de Investigación Por la muerte De 15 migrantes Cuando cruzaban a Návado Por el paso del Tarajal En Ceuta Y con qué Es probable Que se acaben ayudando Porque con qué Argumentos va El PP A apoyar Una Comisión de Investigación Cuando rechazó La Comisión de Investigación De lo que se hizo De lo que se hizo En Ceuta Aquella vez Que también fueron 15 muertos Pero en ese sentido La posición del Partido Popular Sería coherente Lo rechazó Ahora Si lo rechazó Entonces Si lo aceptar ahora Por eso digo Que yo creo Yo creo Que al final Lo que acabará pasando Creo Porque estos asuntos Cuando está la Guardia Civil Por medio Y cuando están las fuerzas De Cuerpo de Seguridad del Estado Y el PP sabe Que en algún momento Va a gobernar Iba a tener Que dirigir Las fronteras de Ceuta Y se va a encontrar Con este problema Y no querrá Encontrarse Con los Con los Guardias Civiles Enfrente De decir Bueno Vosotros fuisteis Los que aprobasteis Una Comisión de Investigación Yo creo que al final Lo pararán Entre PSOE y PP Lo cual es Efectivamente Es un drama Porque al final Lo que se está planteando Yo creo que Habría estado bien La Comisión de Investigación La otra vez Se hizo Yo estuve en aquella comparecencia Se hizo una comparecencia Con bastante detalle El Secretario de Estado de Seguridad Entonces Luego ha acabado En fin Con bastantes problemas Procesado Con bastantes problemas Pero sí Me acuerdo de esa comparecencia Y efectivamente Allí se dieron Muchísimos Muchísimos detalles Después de resistirse mucho Por lo mismo Porque Aunque quieran Y aquí también Se han resistido muchísimo Y al final Ha sido el documental De la BBC Que la verdad Es que es bastante lamentable Que haya tenido que ser La BBC Y no la iniciativa del gobierno De la transparencia Pero Pero es verdad Que entonces Se resistieron un montón En el PP Y al final Tuvieron que poner imágenes Tuvieron que dar Un montón de cosas Y tuvieron que reconocer Que lo habían negado también La cantidad de pelotas de goma Que entonces se tiraron también Que en ese momento Fue especialmente terrible Porque eran pelotas de goma Contra gente Que se estaba ahogando En el agua Porque aquí también Aquí también ha habido pelotas de goma Todo es durísimo Todo es muy bestia Lo que pasa En estas circunstancias Es Todo es brutal Pero yo Seré un ingenuo Pero yo siempre pienso Que todo En una democracia En un régimen democrático Avanzado Todo Incluso el desastre Se puede explicar Y se puede explicar Como dice Elisa Diciendo Mire Aquí lo hicimos fatal Nos ha salido fatal Tenemos un agujero de seguridad Porque parece que lo hay Porque se rompió Algo falló Evidentemente Se rompió Una parte de la valla Y entraron de forma masiva Tenemos un agujero Efectivamente Esto estaba mal pensado Lo estamos arreglando De esta manera Se trató mal a la gente No había sanitarios Vamos a poner sanitarios Vamos a hacer este Lo que hace una democracia Cuando hace un desastre Que acaba en 30 muertos Que es decir Señores Efectivamente ha salido muy mal Lo lamentamos Eso sí lo está diciendo el gobierno Lamenta las muertes Pero lo que no está diciendo Es la siguiente Pase Lamentamos las muertes Ha salido mal Y vamos a hacer esta serie de cosas Para que no vuelva a pasar Eso es lo que hace un país serio Y ahora está la cuestión De las imágenes Palomera ¿Será decisión De la comisión de interior Cómo se muestran Si es que se muestran Esas imágenes De lo que pasó? Sí A mí lo que me dicen Desde la presidencia De la comisión Es que todavía No tienen las imágenes Y que todavía Está pendiente De convocar La comisión Para el visionado De las mismas Pero la recepción De las imágenes Al Congreso Según la presidencia De esa comisión Aún no obra No obra en su poder Preguntabas que Con qué argumentos El Partido Socialista Podría echar atrás La comisión Yo creo que Más que con argumentos Con la fuerza De los votos Y en este caso Me temo mucho Que va a contar Con los votos En contra Además de los Parlamentarios Socialistas Con los del Partido Popular Que ya es Desde mi punto De vista grave Que un gobierno Que un partido político Tenga que cabalgar Sus contradicciones Jugando O intentando Jugar con la vida De la gente Porque estamos hablando No sé si se nos ha olvidado De la vida de la gente De los derechos humanos Y de cómo murieron Aplastados Por la falta Por los errores Que se cometieron En el despliegue O en el operativo Pero sobre todo Por la falta De asistencia sanitaria O sea Es que las imágenes En fin No sé Hablan las Cualquiera Y que el Partido Popular Este pidiendo La dimisión Del ministro Del interior Sin haber visto El completo Las imágenes De lo que ocurrió Allí en la valla Y sin haber llegado Al fondo De la cuestión Me parece Un poco Frívolo Creo que El PP Y todos Los partidos Políticos Representados En el Congreso Deberían Cuando menos Apoyar La creación De esa comisión De investigación Es verdad Que en política Y en el Parlamento Hay mucha gente Que sostiene Que al final Las comisiones De investigación Solo sirven Para dirimir Diferencias políticas Y tirarse los trastos A la cabeza Yo voy a romper Una lanza A favor Porque hay muchas comisiones De investigación Y Carlos Ha asistido Algunas de ellas Y yo también Que han servido Para dilucidar Muchas cuestiones Peliagudas En este país Y además Se tiene acceso A una información Que de otra manera No se tendría Y los ciudadanos Y los ciudadanos Pueden conocer Hasta el fondo Las cuestiones Más peliagudas De este país Por lo tanto Yo creo Que hay una obligación Democrática De apoyar Esa petición De comisión Porque estamos Hablando De vidas Humanas Aquí siempre ponemos El mismo ejemplo Respecto a la validez O de las comisiones De investigación Si no llega a ser Por una comisión De investigación En la que se investigó La operación Kitchen El uso Por parte Del gobierno Del Partido Popular De fondos reservados Para sabotear A la justicia Robándole a Bárcenas Pruebas Que pudiera perjudicar Al PP Si no fuera Por esa comisión De investigación Los españoles Nunca habríamos escuchado A un policía Cuyo destino Era Vigilar Y controlar Lobos solitarios Yihadistas Que contó Obligado Porque tenía La obligación De acudir Contó al Congreso Reconoció Ante el Congreso Que el gobierno Sus dirigentes Digamos Dentro de la policía Le dieron la orden De dejar de vigilar A lobos solitarios Para ponerse A vigilar A Bárcenas Eso si no llega a ser Porque existió Una comisión De investigación Sobre ese asunto No lo habríamos Escuchado nunca Este es el mejor Argumento De la validez De las comisiones De investigación Hora 25 Aymar Bretos Tonight Estados Unidos Está votando En este momento En las elecciones De medio mandato Las midterm Elecciones cruciales Para la gobernabilidad Del país En los dos años Que quedan De legislatura Biden Pero hay más En juego Que estos dos años De legislatura Es importante Va a afectar Al resto de tu vida Especialmente Estas elecciones Vemos todos los precios Las gasolinas Los alimentos caros Todo eso Prometen mucho Y no Creo que votar Es mi derecho Y por supuesto Estamos buscando cambios Creo que son Esfuerzos De los republicanos De oprimir El voto Latino El voto De personas negras Sara Canals Corresponsal De la SER En Washington Hola de nuevo Sara ¿Qué tal? Buenas noches Vamos con las claves De estas elecciones Que está en juego Ahora mismo Principalmente La gobernabilidad De Joe Biden Un congreso Dominado por los republicanos Podría complicarle Mucho la vida En los dos años Que le quedan de mandato Podrían por ejemplo Torpedear su agenda política Lo cual tendría consecuencias A nivel internacional En cuanto al cambio climático O a la guerra en Ucrania Pero también Podrían tumbar La comisión Por ejemplo Que investiga El asalto al Capitolio O investigar al gobierno Por su gestión De la pandemia De la retirada De tropas De Afganistán O incluso Algunos se plantean Iniciar un impeachment Contra Biden Pero hay mucho más En juego Es también La primera vez Que los americanos Votan Tras el asalto al Capitolio Tras la revocación Del derecho al aborto Del Tribunal Supremo Y todo ello En un contexto De crisis económica Como escuchábamos Con una inflación disparada Que es ahora mismo Lo que más preocupa A los americanos Estas elecciones Son un referéndum Sobre Biden Pero también De alguna manera Son una consulta Sobre Trump Exacto Por un lado Biden no goza De una gran popularidad Preocupa mucho Su edad Su estado de salud Y algunas voces En el partido demócrata Han dicho públicamente Que al partido No le vendría mal Renovar Su líder En cuanto a Donald Trump Ha tenido muchísimo Protagonismo En estas elecciones Y muchos candidatos Republicanos Son férreos seguidores De sus teorías Sin ir más lejos De los casi 600 candidatos Que se presentan A estas elecciones A todos los niveles Senadores Congresistas Gobernadores Cargos locales Más de la mitad Ha puesto en duda O ha negado La legitimidad De la victoria De Biden En 2020 Algo Por cierto Que ha fomentado La división Que hay en el país Y la tensión También Que hemos visto En estos últimos meses Con amenazas Intimidaciones O violencia política Sara ¿Qué datos hay A esta hora Del voto por correo Voto adelantado Y qué conclusiones Se pueden sacar De esos datos? Los datos apuntan A que 42 millones De americanos Ya habían votado De forma anticipada A lo largo De estas últimas semanas Una cifra Muy destacada aquí Porque supera Con creces El nivel de participación De las elecciones Anteriores De 2020 Y 2018 Y esto pone en evidencia La trascendencia Del momento El hecho de que Hay mucho más en juego Que la renovación Del Congreso Los resultados Determinarán El rumbo del país Y de cuestiones Importantes Como la economía La protección De derechos individuales La inmigración O también El control de armas Sara Los primeros colegios Estamos hablando De un país Con muchísimos usos horarios Los primeros colegios En cerrar Lo van a hacer Dentro de una hora Y cuarto A nuestras 12 de la noche Aquí en la península ¿Y cuándo vamos a empezar A conocer los resultados? Pues tendremos Que tener paciencia Porque en algunos estados Se conocerán Esta misma noche A lo largo De la mañana Ahora española Pero en muchos puntos Del país Podrían tardar días Y hasta semanas En terminar el recuento Y es por eso Que bueno Que aquí se pide paciencia Según un pronóstico Del New York Times Basado en la noche Electoral del 2020 Los estados Que más podrían tardar Serían Arizona Un promedio De nueve días Carolina del Norte Diez días O Georgia Hasta dieciséis días Y eso siempre y cuando No se requiera Una segunda vuelta Si ningún candidato Alcanza el 50% De los votos En este caso Se tendría que organizar Una jornada electoral especial Dos meses después ¿De qué estados Tenemos que estar más atentos Sara? Los cinco estados Más competitivos Son ahora mismo Pensilvania Georgia Arizona Nevada Y Ohio Es aquí donde Las encuestas Están más ajustadas Y donde también Hemos visto A los presidentes Biden Obama O Trump Tener más presencia En este último tramo Final de campaña Y luego en Arizona Dime, dime, dime Sara ¿Puedo? Digo dos datos más Que si no Yo no puedo parar En Arizona Por ejemplo Llama mucho la atención La candidata republicana Gobernadora Carrie Lake Una famosa presentadora De televisión Muy cercana a Trump Defensora de sus tesis Y que podría llegar A convertirse En su compañera de ticket En caso de que Trump Sea candidato Y también Último dato Pendientes de Florida Donde el candidato Republicano Ron DeSantis Se perfila Como potencial rival De Trump En las primarias Conservadoras Canals Muchísimas gracias Aquí lo dejo Buenas noches Por ahora Por ahora Por ahora Juan Verde Consultor político Ex asesor de Barack Obama Buenas noches señor Verde ¿Qué tal? Buenas noches Se está subrayando mucho La importancia De estas midterms Estamos ante las elecciones De medio mandato Más importantes De la historia Reciente de Estados Unidos ¿O es mucho decir eso? No, no En absoluto Creo que es una definición Muy muy exacta De lo que hay en juego Esta noche No solamente El futuro político De Trump Y de Biden Sino sobre todo La dirección Ideológica Incluso del país Puede tener repercusiones Muy muy significativas ¿En qué sentido La dirección ideológica? Lo que se decía Esta noche Es marcar un sendero A largo plazo Totalmente Puesto que Si el partido demócrata Como todo apunta Pierde el control Del Congreso Y del Senado Veríamos a un presidente Biden Ante una parálisis Un impas político Durante los últimos dos años De su mandato Y por supuesto Nos debería preocupar A todos La legitimidad El sistema democrático En Estados Unidos Cuando más de la mitad De los candidatos Republicanos No creen Que Biden Sea el presidente Legítimo de Estados Unidos Hay 36 gobernadores Donde la mitad De ellos Van a tener Control Sobre Las agencias Electorales De sus Respectivos estados Y muchos de ellos No creen Que Que el sistema Político norteamericano Sea Transparente Y democrático O sea Eso Preocupa muchísimo De cara a las próximas Elecciones En el 2024 Pero el hecho De que haya Muchos cargos electos Y muchos directivos Del partido Republicano En esa tesis De la conspiración En esa tesis De la ilegitimidad De las últimas elecciones Y por tanto Del presidente Quiere decir Que la mitad Del país Está en eso No necesariamente Se calcula Según las últimas Encuestas Que aproximadamente El 38 Casi 40% De los republicanos Creen que Le robaron Las elecciones A Donald Trump Hace dos años Nos cuesta Muchos creerlo Pero así es Y por consiguiente Tomar en consideración Que dentro de dos años Nos volvemos a presentar A unas elecciones Presidenciales Donde Quizás Las personas Que tomen decisiones En esos estados Claves Serán los gobernadores Sobre si Los sistemas Democráticos De Estados Unidos A nivel estatal Son o no legítimos Nos debería preocupar A todos Pero más allá de eso Hay mucho más En juego El tema del aborto Que se habíamos Totalmente superado Hace 40 años Estamos ante Una situación Muy preocupante Porque se podría Prohibir El aborto O la opción De aborto En Estados Unidos Y luego también Podríamos esperar Una serie de Investigaciones Contra Contra El presidente Biden Y su familia Que también lo harían Con motivos políticos Como hicieron ya En su momento Contra Hillary Clinton Cuando sabían Que se iba a presentar A las elecciones Y yo creo que eso Y por otro lado El futuro de Biden Si Los republicanos Ganan esta noche Ambas cámaras Podría poner En juego La viabilidad De su reelección Eso llevaría A la primera economía Del mundo A ser ingobernable Quiere decir Un presidente demócrata Con unas cámaras Legislativas republicanas Llevaría a un bloqueo Político total O Biden podría seguir Adelante No lo sé Gobernando por decreto Sí Efectivamente Además Esto ya ha ocurrido antes Ocurrió con el presidente Obama En los últimos dos años Sí Efectivamente En los últimos dos años De su mandato Y también ocurrió Con el presidente Clinton En su mandato último También Donde perdió Control del Congreso Y el Senado Y efectivamente La única forma De seguir adelante Es gobernando Con decretos Presidenciales Los executive orders Que llaman en Estados Unidos Que le permiten Gestionar el gobierno Y salir adelante Pero obviamente Al no ser proyectos De ley Aprobados por el Congreso Al llegar Un nuevo presidente Los puede Retroceder Pero puede acabar Y eso Y eso Preocupa muchísimo Pero no significa En absoluto Que el país No sea gobernante Significa Que se paraliza La toma de decisiones A largo plazo ¿Y cómo se entiende La debilidad Con la que llegan Los demócratas A estas elecciones Teniendo enfrente Lo que usted Nos ha descrito Un partido republicano Que está Cabalgando Unas tesis Prácticamente Delirantes Con una economía Que es verdad Que Azotada por la inflación Como todo el mundo Pero con unos datos De empleo Que no son malos Los que ha generado La administración Biden ¿Cómo se explica Esta debilidad De los demócratas? Pues francamente Yo lo tengo muy claro Efectivamente Los datos macroeconómicos Del país No podrían ser mejores Hay un desempleo De un 3% Estamos hablando De que no hay desempleo En Estados Unidos Prácticamente Estamos viendo Cómo los niveles salariales En Estados Unidos Son los más altos En su historia Hemos visto Los índices De ahorros Más altos Y la economía Va bien Claro Hay una inflación Del casi 10% Que afecta De forma directa Al bolsillo De los votantes Ya decía Bill Clinton Es la economía Estúpido Refiriéndose A que la gente Vota con la mano En el bolsillo Y funciona como les vaya Habiendo dicho Todo eso Yo creo Que El país No va mal Pero El presidente Biden Que tiene 79 años Está tomando Decisiones Muy poco populares Que manifiestan De forma clara Y contundente A los que lo conocemos Que está pensando En su legado histórico Está pensando En las próximas Generaciones Y no en las próximas Elecciones Y eso le ha pasado Factura Estamos llevando a cabo La mayor inversión En IMAX de Mací La mayor inversión En educación La mayor inversión En transición energética En eficiencia energética En el plan de infraestructura Más ambicioso Que ha tenido Estados Unidos En los últimos 60 años Pero Todas esas decisiones Tienen resultados A largo plazo No a corto plazo Juan Verde Consultor político Muchísimas gracias Por estar esta noche En Hora 25 Ha sido un placer Gracias Escenario Escenario tan apasionante Como el cierto Cue Sí Absolutamente Y creo que va a condicionar No solo a Estados Unidos Sino al resto del planeta Porque Estados Unidos Y la fortaleza de Biden Es lo que ha cambiado un poco El panorama mundial Aunque no del todo Porque luego han pasado Un montón de cosas Pero por ejemplo La cumbre climática Que estamos viviendo ahora No tendría Absolutamente nada Que ver con Trump Y esa victoria de Biden La victoria ahora De Lula Sobre Bolsonaro Son cosas decisivas Para el planeta Biden no se somete A las elecciones Pero sí Puede pasarlo Muy 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 mal Y puede acabar Siendo un pato cojo Porque además Todo el mundo asume Que va a ser muy difícil Que se vuelva a presentar Con lo cual Evidentemente Vamos a entrar En un panorama Muy complicado Ya vimos ayer A Trump Diciendo Voy a tener que volver Voy a tener que volver a hacerlo Era literalmente Bueno La sensación De que puede De que puede volver Trump La sensación De que realmente Y sobre todo Lo más relevante Lo que estaba contando El experto Lo más relevante Es como No solo en Estados Unidos Sino en medio planeta Desde luego En América Latina Sin duda Y en buena parte de Europa La ultraderecha Se ha comido a la derecha Y del partido republicano Que hemos conocido Que tenía Sus distintos sectores Pero tenía Un amplísimo sector De derecha moderada O de derecha tradicional No quedan Ni los restos Con lo cual Lo que puede ganar No es el partido republicano clásico Sino La derecha Más fuerte De Estados Unidos O tendremos tiempo De analizar exactamente El escenario estadounidense Y sus consecuencias En cuanto tengamos Sobre la mesa Los resultados definitivos De estas elecciones Que se están celebrando Ahora mismo Allí en Estados Unidos Pero es que tenemos noticia En Reino Unido De hace unos minutos Hace dos semanas Que los conservadores Eligieron a Rishi Sunak Como nuevo primer ministro Y ya tiene su primera crisis interna No es como las de las últimas Los de los últimos meses y años Pero le ha dimitido esta noche El que era hasta ahora Secretario de Estado De Presidencia Por unos mensajes amenazantes Que le mandó A una compañera de partido Quejándose Atención De que no lo habían invitado Al funeral de la reina Isabel Ullar No te olvides De que sé Cómo funciona esto Así que no me fastidies A ver cuántas veces más Nos jodes a todos Todo tiene un precio Estos son Algunos de los mensajes Que Gavin Williamson Que así se llama El secretario de Estado Dimitido Ministro sin cartera Como le llaman allí Le mandó a Wendy Morton La jefa del grupo Parlamentario conservador Quejándose De que lo habían dejado Fuera de la lista De invitados al funeral Él lo atribuía Que no apoyó Atrás en las primarias Y le dijo A su compañera de partido Que le parecía Una mierda Para que lo excluyeran Que lo castigaran Son mensajes Que destapó la prensa Este fin de semana Y Rishi Sunak El primer ministro Le apoyó Durante las primeras Horas del escándalo Pese a que recuperar A Williamson Para el gobierno Ya fue una decisión polémica A Williamson Lo había despedido Teresa May De su gabinete Por filtrar información confidencial Y también Boris Johnson Hizo lo mismo Por su desastroso paso Por el Ministerio de Educación Aún así Sunak Lo recuperó Para su gabinete Gabinete que ahora deja Se va a Williamson Diciendo que rechaza La caricatura Que se ha hecho de él Pero reconoce Que su continuidad En el Ejecutivo Puede distraer Dice a los ciudadanos Del buen trabajo Del Ejecutivo Hora 25 La ropa para mañana Jordi Carbó Buenas noches Buenas noches Pues hasta el mediodía Mejor ropa que nos proteja De la lluvia En toda la mitad oeste De la península Después durante la tarde Acabará saliendo el sol Pero en cambio En la mitad este Cerca del Mediterráneo Se va a ir cubriendo Durante la tarde Y ahí será necesaria También la ropa Para la lluvia Aunque anunciemos lluvia La verdad es que En general Va a caer muy poca Nuevamente un cambio Que no nos aporta Una solución Ni algo parecido Para la sequía Y sí que va a hacer Que el ambiente Mañana Durante toda la jornada Se note más fresco Hasta mañana Carbó Adiós Se le está complicando Por momentos A Isabel Díaz Ayuso El pulso Que le está echando Por su gestión La sanidad pública De Madrid A la huelga De médicos De las urgencias Extrahospitalarias Hoy ha sido El segundo día De esa huelga Se suman ahora Los médicos De atención primaria Y de pediatría El principal Sindicato de médicos De Madrid Amits Convoca A una huelga Indefinida A partir del lunes A todos los médicos De atención primaria Y a todos los pediatras Una protesta convocada Por la sobrecarga De los centros de salud Las agendas infinitas Y la falta de tiempo Para atender a pacientes Ángela Hernández Secretaria general Del sindicato Amits Buenas noches Hola Buenas noches Aymar Para quien nos esté Escuchando Más allá de Madrid ¿Qué está pasando Específicamente En la sanidad madrileña Para que se esté dando Este estallido De malestar Entre ustedes Los sanitarios Bueno Hay cosas que ya venían De lejos Como la situación De la atención primaria Ya era muy difícil Incluso antes De la pandemia Ya antes de la pandemia Teníamos puesto Sobre la mecha Que había más De un 20% De consultas médicas Sin cubrir Que por tanto Estaban sobrecargando Al resto Durante la pandemia Todo el sistema Se volcó Como no podía ser De otra forma En la atención A la situación Tan crítica Por la que atravesamos Y después Y después de la pandemia Pues esperábamos Quizás un poco Ingenuamente Que habría Una respuesta Desde la gestión Sanitaria En la Comunidad De Madrid Para ir solucionando Todos estos problemas Que se habían ido Acumulando Lejos de encontrarnos Esa respuesta Lo que nos encontramos A la vuelta del verano Fue un tercer planteamiento De un modelo De urgencias Extrahospitalarias En la atención primaria Que venía a salpicar También a los otros Dos niveles asistenciales Al SUMA 112 Y al resto del equipo De la atención primaria Lejos de imitar Algo que funcionaba Que eran los servicios De atención rural Con los que Las poblaciones En los que los tenían Y las poblaciones De alrededor Estaban contentos Con Con cómo se estaba Dando ese servicio Y los médicos Y los profesionales Enfermería y cerradores Que estaban dando ese servicio Actuaban en equipo Y estaban contentos Con la forma En que podían estar Exerciendo la medicina Lejos de imitar Ese modelo Y así Atraer profesionales Lo que ha hecho La comunidad Es ir a por ese modelo Desmembrarlo Y bueno Han intentado algo Que es matemáticamente imposible Que es con el personal De 41 centros Abrir 78 No sabemos muy bien Si con intenciones Electoralistas Si con desconocimiento técnico Durante todo el mes Desde el sindicato médico Como estaba avisando Que esto era imposible Que no se iba a poder sostener Y bueno Con muchísimo sufrimiento Por parte de los profesionales Y ante El posible empeoramiento De la asistencia Pues al final La administración Fue adelante Con ello Con Un acuerdo Con otros sindicatos Y la implantación Ha sido tan desastrosa Que bueno Los otros sindicatos Se han salido De dicho acuerdo En nada En menos de una semana Y ahora Lo último Que propone El gobierno De Ayuso Es que algunos De esos centros De urgencias Extra hospitalares Son centros sanitarios Que están abiertos 24 horas Por si tienes una urgencia Y no tienes un hospital a mano Que algunos de esos centros Se abran Pero sin médicos Porque no hay médicos Suficientes Entonces que se abran Sin médicos Que haya enfermeros Que haya celadores Pero que no haya médicos Y que lo que haya Sea un sistema De videoconsultas Si necesitas un médico Vas allí Y te ponen una videoconsulta Con un médico Que esté en otro sitio Y hoy Escuche esto Hoy ha dicho el portavoz De la Comunidad de Madrid Enrique Osorio Que esto es el futuro Nos tenemos que hacer A la idea De que las interconsultas Y las videoconsultas Cada vez van a estar Más presentes En la sanidad madrileña Y en la sanidad De toda España Y de todos los países Porque es el futuro ¿Qué le parece esto? A ver, nosotros No tenemos ningún problema Con la videoconsulta Como herramienta Es algo que se lleva Utilizando desde hace Muchos años En la Comunidad de Madrid Con lo que sí Que tenemos problemas Con la utilización De la videoconsulta Para cubrir Para tapar La carencia De profesionales Creemos que están Imitando este modelo De algunos De algunos Centros hospitalarios De gestión privada En la Comunidad de Madrid Que ante la carencia De profesionales Y para ahorrarse De dinero Utilizan a los especialistas De algunas especialidades Entre los cuatro centros Del grupo Hay que pensar Que eso Que puede No lo vemos Correcto Pero aún así Puede llegar a funcionar Porque cuando un paciente Se pone Empeora O tiene un problema Que precisa La atención De un médico Están en centros Donde sí que hay Médicos presenciales Pero tratar de Extrapolar esto A las urgencias Extra hospitalarias Que son centros Aislados Que pueden tener Que atender Patologías Dependientes del tiempo Es Desde nuestro punto De vista Muy arriesgado Tanto para El personal de enfermería Que dicen que serían dos Como para el celador Que pudiera tener Que enfrentar situaciones Pues como Una convulsión Como una vagina De pecho Como un ictus Y desde luego Serían muy muy peligrosos Para la población No creemos Que al paciente Haya que someterle A ese retraso Hasta poder ser Atendido Con un médico Nosotros creemos Que un punto De atención De urgencias Extra hospitalarias Es primordial Que haya presente Un médico Y si no lo hay Pues creemos Que no tiene Que estar abierto Y ahora ¿Por qué se suman A la huelga Los médicos De atención primaria Y los pediatras? Bueno ellos Ha sido una petición Que venía Desde los propios Profesionales Realizamos una encuesta Y arrolladoramente Querían ir a huelga Se ha producido Una situación De extrema incertidumbre Con todo esto Que han hecho Con los servicios De atención rural Digamos que han visto Que si Los servicios Que llevaban funcionando Bien Desde hace 17 años La comunidad No le tiembla la mano En desmembrarlos En menos de un mes Pues se ha extendido La incertidumbre Y el miedo A que ellos Puedan ser los siguientes Eso sumado A un incumplimiento Habíamos estado Unos meses Esperando A que se plasmara Una firma A que se Resolviera un tema Sobre la sobrecarga Asistencial Que sufre La atención primaria Y los pediatras Para que Digamos que Tuvieran claro Que podrían atender Los médicos de familia 31 pacientes Por día Y los pediatras 21 Esto es Digamos 10 minutos por paciente En el caso De los médicos de familia Que menos que Que alguien pueda Establecer una conversación Contigo De 10 minutos Si vienes a plantearle Un problema De salud Bueno pues Esto que se firmó Por la gerencia De atención primaria No ha sido refrendado Por la dirección general De recursos humanos Ni por la consejería De sanidad Y ha hecho Que Que vuelva A desbordar El descontento Y que no vean Un horizonte De mejora Estamos hablando De médicos De pediatras Y de médicos Que están repartiéndose El trabajo De los que no están Y que pueden estar Viendo a diario 60, 70 80 pacientes Además Sin ningún tipo De planificación Entonces Bueno Pues Nos lo han solicitado Y nosotros Estamos a su servicio Para Para vehiculizar Esta protesta Ángela Hernández Secretaria general Del sindicato Amits Gracias Buenas noches Gracias a vosotros Palomira Estamos ante Posiblemente El conflicto Más inflamable Para Ayuso En el tiempo Que lleva Presidiendo La Comunidad de Madrid Sin duda Sin duda Yo creo que Este asunto Como no Lo enderece O lo solucione La presidenta De la Comunidad de Madrid Le va a costar Un notable Desgaste En un año Electoral Está Menos De Nueve meses De las próximas Elecciones Autonómicas La sanidad Pública Madrileña Es un Nervidero Es una Hoya Presión Esto venía Fraguándose Desde hace Muchos meses Los profesionales Sanitarios Llevaban Mucho tiempo Advirtiendo No solamente De la escasez De plantillas Sino también De las sobrecargas De trabajo De la mala Planificación Y la pésima Dirección Con la que Se estaba Trabajando Sino que además Tenemos que Escuchar ahora Los usuarios De la sanidad Pública Que con un Desparpajo Apabullante Nos pretendan Convencer De que la Teleasistencia O la videollamada Es el futuro Es el futuro Para las urgencias Estahospitalarias Quiero decir El desparpajo Con el que En la Comunidad De Madrid Primero su presidenta Y luego Su vicepresidente Hablan A los Madrileños Es Absolutamente En fin Es incalificable ¿No? Ayer Yo escuché Una entrevista En Telecinco De la Presidenta De la Comunidad De Madrid Y encadenaba Un disparate Tras otro Sobre la sanidad Pública Madrileña Y luego Ya lo último Que ha decidido Es enfrentarse Directamente Con los Profesionales Sanitarios Por lo tanto Yo Barrunto Que le va A costar Un notable Desgaste De aquí A las próximas Elecciones Y luego No olvidemos Que le están Dimitiendo Muchos de los Responsables De la sanidad Pública Madrileña Porque son Incapaces De atender Los múltiples Vaivenes En las direcciones Y los planteamientos De los modelos Sanitarios Yo A ver No es por ser Mal pensada Pero es verdad Que la Comunidad De Madrid Es una de las Comunidades autónomas Que más contrata Con la sanidad O que más concierta Con la sanidad Privada Y Si uno es mal pensado Pensaría Que esto Tiene mucho Que ver Con dotar De más recursos A la sanidad A la sanidad Privada Y deteriorar Conscientemente A la sanidad Pública Yo creo que No sé Todos Los que estamos En esta mesa Somos usuarios De la sanidad Pública Desde luego Yo lo soy Y soy usuario También he sido Usuario En ocasiones De esas urgencias Extra hospitalarias Que suelen ser Además En momentos Evidentemente De angustia De altas horas De la mañana Con una situación En fin Que no llega A la gravedad De irte a un hospital Pero que estás Inquieto Por algo Y vas En fin Lo último Lo último Que se te pasa Por la cabeza En una situación Así Es una pantalla De ordenador Que vas a llegar allí Y te van a poner Una webcam Una webcam Con un médico Que está en cualquier sitio Y con un celador O con un enfermero Que evidentemente Está con un estrés Es brutal Es brutal Porque le pueden llegar En una urgencia De este tipo Llegan situaciones De todo tipo Que hay que derivar Que hay que tomar En fin Yo vengo de familia De médicos En fin Mi abuelo era pediatra En fin De verdad Es que está bien evidente Hoy he escuchado Una rueda de prensa Bastante llamativa De la portavoz De la líder De la oposición De la portavoz De Más Madrid En la Comunidad de Madrid Que es médico Y que planteaba Una serie de escenas De escenarios normales Que se le dan a un médico Y que solo se resuelven Como resuelven Las cosas con los médicos Que es con las manos Que es evidente Que los médicos Necesitan tener al paciente Tocarlo Empalparlo En fin De tomar decisiones En función A oscultarlo Son cuestiones Muy básicas de medicina Que evidentemente Necesitas tener al paciente Delante No se puede hacer Por videoconferencia Yo creo que Al margen de todo Este tipo de cuestiones Desde el punto de vista político Hay una Mira ahora Justo Carlos Rocha Un periodista De un periodista andaluz Del Confidencial Que recordaba Yo creo que hay dos hitos En lo de la sanidad Hay dos hitos Él recordaba uno Que es el de El de Andalucía La huelga De sanitarios andaluces Un año antes De las elecciones andaluzas Con el PSOE en el poder Que acabó con la dimisión Del consejero de Sanidad Y que Según Carlos Y muchísima gente Tuvo muchísima influencia Para la de Finalmente que El PSOE Perdiera el poder En Andalucía Y yo recuerdo otra En 2014 Una huelga también Fortísima de sanitarios En Madrid Que acabó con la dimisión Del consejero Laschetti Finalmente tiempo después El consejero Laschetti Que ahora es consejero de Hacienda Pero entonces era de sanidad Acabó Con esa dimisión Y El PP No perdió las elecciones En 2015 Pero estuvo muy 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 cerca Nos acordamos Que hubo aquello Ganó por un escaño Porque también Los votos de Izquierda Unida Se perdieron Porque no llegó al 5% O sea Fue una victoria Muy 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 Por la mínima del PP Yo creo que tuvo Un desgaste fortísimo La sanidad Es uno de los Poquísimos asuntos Absolutamente Transversales Absolutamente Donde Los ciudadanos De izquierdas Y de derechas Como son usuarios Como es una sanidad Que además Históricamente Ha funcionado muy bien También La gente Votante del PP Evidentemente Defiende la sanidad pública Cuando la usa Los que la usan Y sobre todo Los médicos Que no son precisamente Izquierdas Cuando se ponen en frente Realmente Yo creo que el consejero De sanidad Tiene que estar pasando Unos días difíciles Porque yo creo que esto Acaba necesariamente Para Ayuso Va a tener que dejar Rodar cabezas Más grandes Que las de hasta ahora Para intentar pararlo Porque efectivamente Sin duda Es una cuestión En la que se pueden jugar Las elecciones Elisa Sí, a mí me gustaría Más allá del resultado electoral Hablar del tema de fondo Que son problemas estructurales Porque como bien decía La representante del sindicato Esto viene de lejos Y también ha dicho una cosa Que a mí me ha llegado Muy directa Es decir Nosotros pensábamos Que después del enorme esfuerzo Que se ha hecho en pandemia Esto lo iban a arreglar Y se han encontrado Con lo de siempre Entonces aquí Ya venía este tema de lejos No solo pasa En la Comunidad de Madrid La Comunidad de Madrid Pasa especialmente Pero el problema Con la atención primaria Con los médicos de familia Es un problema estructural Que además No se soluciona Los problemas de temporalidad Los problemas de sobrecarga Porque estamos hablando de personas Lo ha dicho ella también Que están soportando Una cantidad de pacientes Que además es imposible Atenderlos bien Yo creo que son Este tipo de problemas estructurales Que se arrastran Que se parchean Que nunca se solucionan Que son un poco desesperantes Como además Atañen a un servicio esencial Como es la sanidad Y que vas viendo Que pasan gobiernos Y que no se arregla Y es muy desesperante Porque además Yo creo que esta idea Tenemos una gran sanidad Tenemos una gran sanidad pública Está sobre los hombros De los profesionales Que están aguantando Carros y carretas Los aguantaron la pandemia Y resulta que ahora Les pides que lo aguanten Esto de verdad Que me parece que es Profundamente injusto Para ellos Y también para los pacientes Y luego otra cuestión La frivolidad Con la que se habla de esto La frivolidad Con la que el vicepresidente De la Comunidad de Madrid Nos dice como si fuéramos idiotas Que esto se soluciona Con una videocámara Hombre por favor Todos sabemos Todos creo Y la presidenta No solamente la vicepresidenta Y la presidenta A ella no le he oído Pero a él sí Pero quiero decir Que todos sabemos Que la tecnología Es una herramienta fundamental Pero no puede Obviamente no puede suplir Como bien decís A un médico que te toca Que te mira Yo desde luego Cuando voy al médico Y no me toca Ya pienso ya vamos mal Porque este señor Claro es verdad Es que no sabe lo que me pasa Me va a tocar No me va a tocar Me va a preguntar En fin Lo que me gustaría Un poco poner de relieve Aparte de que Como digáis Esto tenga desgaste tal Es que este sistema Estructural de fondo Que a mí me alegraría Que de verdad Los gobiernos Todos los gobiernos Se pusieran con el tema De la sanidad Exportamos médicos Fenomenalmente formados A otros sitios Les pagamos muy mal Les tenemos sobrecargados Les hemos aplaudido mucho En pandemia Y se encuentran ahora con esto No sé Yo creo que esto Sí que merece una reflexión Y como bien decís Esto sí que es un tema Absolutamente transversal Fugaz No, fugaz Digo que hoy Se ha producido Una cosa bastante llamativa Que es en la rueda de prensa Del Consejo de Ministros Ha salido la ministra de Sanidad A cargar contra la gestión Sanitaria de Madrid Con datos Aparte de la cuestión política De acuerdo Con datos De la cuestión de fondo Y con una gráfica enorme Curiosamente tenía por aquí Esta gráfica Esperando que alguien Me preguntara sobre Madrid Y además No creo ni que sea casualidad Que haya salido justo hoy La ministra de Sanidad Yo creo que está Absolutamente programado Pero quiero decir Que los datos son importantes Porque no todas las comunidades Porque es una gestión Y las decisiones de gestión Son muy relevantes Y aquí se ve Y aquí se ve Y por cierto Estamos peor Pero en general Hay un problema Por supuesto El problema es de fondo Y hay muchísimos problemas En la sanidad Pero digo Es que ya no es una cuestión Solo de PP-PSOE Es que hay comunidades del PP Como pasó en la pandemia También con Madrid Hay comunidades del PP Que han tenido Otra gestión de la atención primaria Y otra contratación De médicos de primaria Y lo que decía Digo solo el dato ¿Y puedo decirlo por qué? Porque por ejemplo En Castilla y León Tenían una médico Que era la consejera de Sanidad Y eso no es ninguna tontería Pero incluso en Galicia Por ejemplo Hoy nos planteaban En el gobierno Incluso en Galicia En fin Que no es sospechoso El gobierno De querer mucho a Galicia Porque está Alberto Núñez Fijó Y sin embargo En Galicia Se hizo una gestión mejor De la atención primaria En contratación Que es la clave De esto Es de lo que estamos hablando Estamos hablando De gente Les falta gente Y la programación Y claramente Lo que el dato Que ha dado La ministra de Daria Es que es muy significativo Es que se ha llegado A aumentar Un 36% Aumentado Desde 2018 La oferta De médicos de familia La contratación De médicos de familia Y sin embargo En Madrid Ha caído un 2% Esto es un dato Ha sacado Con una gráfica Absolutamente preparada Aquí no hay nada casual Pero si ese dato Es real Y ese dato La comunidad de Madrid Dice Hemos contratado Un montón de médicos Somos los que más Contratamos Pero si vamos A los números globales Y hay una caída Al 2% Y en la media general Ha aumentado un 37% Estamos hablando De una gestión Diferente a las demás Bueno Sin duda Nos quedan unos minutos De programa Y quiero contaros Que Yolanda Díaz Ha contestado A última hora de hoy A Pablo Iglesias Después del mensaje Durísimo Que Iglesias dejó Anoche aquí En Hora 25 Cuidado con faltar El respeto A los militantes de Podemos Había muchos militantes De Podemos En ese acto Que era como Pero compañera Te hemos hecho vicepresidenta Te hemos hecho ministra ¿Por qué no está Yona Velarra a tu lado? Respétanos Que nos hemos ganado Ese respeto En este país Que lo que has hecho En el ministerio de trabajo Es histórico Es gracias A que existió Un partido Que te defendió Como ministra de trabajo Que no fue el tuyo Que fue Podemos Bueno Yolanda Díaz Le ha contestado hoy Desde Pamplona Asistiendo de que Sumar No es complemento De nadie Dice Es un movimiento ciudadano Y no es nadie Desde arriba Que nos diga Lo que tenemos que hacer Ana Fernández Vila ¿Qué tal Aymar? Buenas noches Y en plena pugna Con Podemos Yolanda Díaz Ha querido dejar claro Hoy en Pamplona En su primer acto público De sumar Tras los reproches De Pablo Iglesias Que su proyecto Es imparable Que no hay marcha atrás Y que ella está dispuesta A dar un paso adelante Si vosotras queréis sumar Yo sí Voy a dar Un paso adelante Pero eso sí Voy a dar Un paso adelante De manera colectiva Ya lo había dado a entender Pero hoy reafirma Su compromiso Y se reivindica Tras las dudas Sembradas por Podemos Sobre su candidatura Y lo ha hecho En un acto Ante unas 600 personas Que han celebrado Sus palabras Y entre las que se encontraban También los líderes En Navarra De Podemos Siú y Batsarre Que ya han sellado Un pacto para ir juntos En las autonómicas Una inspiración Ha dicho Díaz En un acto En el que también Ha querido marcar distancias Con las formas Del ex líder de Podemos La buena política Va de afectos No va de gritar mucho No ganamos nada Gritando Hacemos ruido Nos escuchamos poco La buena política Va de pensarnos Y yo creo que sumar Va de esto Y mirad Sumar no es El complemento De nadie Sin alusiones directas Ni a Pablo Iglesias Ni a sus avisos Deja claro Díaz Que no va a permitir Que le tuerzan el brazo Ni le marquen los tiempos Creen en su entorno Que el movimiento De la dirección de Podemos No es más que un pulso Están nerviosos Asegura al hacer Un dirigente De Unidas Podemos Cercano a Díaz Pero todas las fuentes Consultadas Defienden que las bases Si quieren sumar Y sobre todo Que no quieren Ni enfrentamientos Ni ruido ¿Cuál es vuestro análisis De lo que está pasando Y de las consecuencias De lo que está pasando En este espacio Que hasta ahora Era Unidas Podemos Palomera empieza por ti Bueno yo creo que Las consecuencias Es que el entendimiento Ha llegado un momento En el que Se antoja imposible Quiero decir Yo creo que El problema que hay Entre Unidas Podemos Y la que Supuestamente Iba a ser su candidata A las próximas elecciones generales Es irresoluble Hay un Se produjo una fractura El propio Pablo Iglesias Este fin de semana Ha explicitado Cuál fue ese momento Que fue el mitin de Valencia Y a partir de ahí Las relaciones No solo políticas Sino también Relaciones personales Se han enturbiado Se han enturbiado Hasta tal punto Que las ministras Que están sentadas En la misma mesa Del Consejo de Ministros No se dirigen la palabra Dicho esto Yo creo que a Pablo Iglesias Se le pueden criticar Muchísimas cosas Ha cometido Muchísimas equivocaciones Yo no estoy de acuerdo En la última etapa De Pablo Iglesias Ya como es líder político Y como comunicador político Probablemente no estoy de acuerdo Con él En nada de lo que dice Pero hay algo En lo que tiene Absolutamente toda la razón Yolanda Díaz No ha caído del cielo Es decir Yolanda Díaz Es una señora Que fue ministra Que fue vicepresidenta Del gobierno Porque lo decidió Pablo Iglesias Y fue también Pablo Iglesias Quien la designó Como futura candidata De ese espacio De la izquierda De las próximas elecciones generales Es decir No son las encuestas Las que deciden Quien es candidato Ni los logros De cada ministerio Por lo tanto Hay una parte En la narrativa De Pablo Iglesias Que yo creo Que es intachable Dicho esto Creo que Yolanda Díaz Está tardando Demasiado tiempo En aterrizar Ese proyecto político Un proyecto político Que está repleto De frases Y palabras bonitas Pero que no tienen Demasiado contenido Hasta el momento Yo creo que Yolanda Díaz Es una política Muy bien valorada Que le acompaña Una buena gestión En el ministerio De trabajo Pero que cada día Nos regala frases De 100 euros Que no dicen nada Nada más que pensarse Y quererse Y amarse Y aterrizarse Pero en realidad El proyecto político Y lo que ella quiere hacer No lo sabemos Sí, no Yo lo veo ya Como problemas Irresolubles De tipo personal Y luchas de egos Porque tú decías Bueno Pablo Iglesias Tiene razón Porque lo nombro ella Claro Pero esto siempre pasa Cuando el líder divino Pone el dedo en alguien Y el delfino Delfina en este caso Pues tiene vida propia Y quiere hacer su propia Cargada política O sea Nada nuevo En ese sentido Lo que sí parece Es que claro Llegados a este punto Si esto ya todo va De problemas de egos Y personales Pues no sé Qué futuro puede tener Esta plataforma O este partido Y desde luego Visto desde fuera Es absolutamente infantil No sé cómo decirlo Y hasta los ataques De uno Y lo que contesta la otra Es un espectáculo Bastante asombroso Por decirlo elegantemente No debería ser irresoluble Realmente Porque si lo que estamos Hablando es de un problema Político No debería ser irresoluble Evidentemente Hay cuestiones Bueno Pero es que hay algo Más de problema Claro A estas alturas Lo sabemos todo No es solamente Un problema político Es un problema de piel Evidentemente Es un problema de piel Pero está La política De todo el planeta Está llena de gente Que no precisamente Se ama Es más Los partidos políticos No son centros De amistad Son centros de elaboración De políticas En las que tienes Enfrente sistemáticamente A rivales políticos Tremendos El gobierno de Felipe González Desde el que hablamos tanto Llegó un momento En el que Alfonso Guerra Era el principal líder De la oposición Del Felipe González Y era su vicepresidente Y tenían unas discusiones Políticas terroríficas Y la relación personal Evidentemente Estaba absolutamente fracturada Como se vio después Y sin embargo Era presidente y vicepresidente Y en el gobierno de Portugal Recuerdo Hace poquísimo El ministro de Asuntos Exteriores El anterior gobierno de Portugal El ministro de Asuntos Exteriores Era el principal rival Del presidente No se hablaban Y se querían matar Y sin embargo Estaban en un gobierno juntos Esto pasa En todo el planeta Por no hablar De lo que significa ahora El gobierno italiano Meloni Salvini Y Berlusconi En fin Si pudieran Se matarían Y sin embargo O sea que tú crees Que tiene solución No yo no lo sé Yo no lo sé Yo digo que debería tenerlo Porque en política La política no se hace con amigos La política se hace Evidentemente Luego hay amigos y no Y hay relaciones personales Y lo complican todo Pero la política se hace Con acumulación de fuerzas políticas Y en política Para llegar A crear un grupo Sobre todo desde el respeto Bueno Desde el respeto No necesariamente Se hace Pero si se hace Desde el respeto Yo creo que Mutuamente se trajeron El respeto Hace demasiados meses Que si yo no Yo no te digo La línea aquí Es que la discrepancia No se tolera Pero vosotros Vosotros habéis planteado Que era irresoluble Yo digo Yo no sé si se va a resolver A lo mejor con otras personas Se podría resolver Bueno Ahora mismo Eso ya parece difícil Porque hay poco tiempo Pero quiero decir Que yo creo que fundamentalmente Por supuesto Hay componentes personales Por supuesto Hay tensiones Hay lo que quieras Y hay toda una historia Muy compleja De la izquierda española Como la izquierda del medio mundo Que tiene una gran pasión Y un gran entusiasmo Por dividirse Que lo ha hecho Ha sido siempre así Pero por encima De cualquier otra cosa Aquí hay Un problema De dirección De rumbo político En el que claramente Pablo Iglesias Como tú bien has contado Decidió Que su sucesora Era Yolanda Díaz Lo decidió De una manera Bastante poco democrática Con un vídeo Con un vídeo Que nos lo dijo a todos Pero claro Después de decidir eso Lo lógico Lo que ha pasado Toda la vida En la historia de la política Es que la persona A la que has designado Se pone a hacer su proyecto Autónomamente Y dice Bueno vale Si me has dicho Que tal Pues yo ahora me pongo A dirigir A la manera Que yo creo Y eso es lo que Está estallando Porque hay Evidentemente Pablo Iglesias Quiere influir Y Podemos Quiere influir Sobre la línea política De Yolanda Díaz Puede haber un pacto Que marque una línea política Y que marque una Una confluencia De todo esto Porque también hay otros agentes También está Más País También está Compromisa Hay muchísimos agentes ¿Se puede pactar? En política Se tiene que poder pactar Yo creo que no solamente Se la designó Para que construyera Un proyecto político Se la designó también Como interlocutora De la representación De Unidas Podemos Dentro del gobierno De coalición ¿O me he perdido algo? Sí, sí Vicepresidenta Y por tanto Líder política Del sector De Unidas Podemos En la cual Líder política Del espacio De Unidas Podemos Dentro del gobierno De coalición Eso es ¿Cómo puede ser alguien La representante De Unidas Podemos Dentro de la coalición Sin dirigirse la palabra Con los ministros De Unidas Podemos Y sin tener interlocución Fluida Con la dirección De Podemos Olvidémosnos Si podemos Por un momento De Pablo Iglesias Es que no te puedes olvidar Que formalmente No es el líder De Podemos Forma parte del problema Forma parte del problema Efectivamente Pablo Iglesias Decidió marcharse Y nunca se fue Entonces En vez de utilizar Los órganos Internos De Podemos Para marcar Estrategia política Ahora utiliza Los micrófonos De la cadena SER Y de otras emisoras Vale Perfecto Él se ha convertido En un problema Pero es que la interlocución Con la dirección formal Del partido Tampoco existe Y es ella La representante De Unidas Podemos Dentro de ese gobierno Quiero decir Este afán De Yolanda Díaz De repudiar A las organizaciones Políticas Porque ella dice Esto no va de partidos Hombre Yolanda Díaz Echó los dientes En un partido político Sigue militando En un partido político Y dice Que lo que quiere construir No va de partidos políticos Va de pensar De quererse Y de cuidarse Bueno Pues igual En algún momento Tendrá que decirnos O traducirnos Que significa todo eso Para entender un poco Cuál es el proyecto político Dónde quiere ir Con qué personas Quiere contar Y con qué personas no Este es un debate Absolutamente personalista Quiero decir Lo que está en juego Podemos estar reivindicando A la formación Y a sus dirigentes Para entrar dentro De ese espacio político Y Yolanda Díaz Ha dicho Que no quiere saber Nada de Unidas Podemos Punta y veinticinco Bueno bueno Joaquín Estefanía Retardatarios Y negacionistas Los negacionistas Del cambio climático Ya han sido vencidos Les han derrotado Los fenómenos climáticos Extremos adversos Las inundaciones Las sequías Las olas de calor Etcétera Ahora cada vez más El adversario Son los retardatarios Aquellos que reconocen Que existe el cambio climático Pero no la emergencia Climática Si Hay que combatir La acción perniciosa Del hombre Sobre la naturaleza Pero no es lo prioritario Ante otros problemas Del mundo Antes habría que acabar Con el hambre La pobreza La desigualdad La COVID La COVID-19 Y tantas otras lacras Es un falso dilema No se trata De una cosa O de la otra Aunque los recursos Sean finitos Están intrínsecamente Vinculados Por lo demás Quien retarda La lucha Contra el cambio climático Tampoco suele dirigir Su acción Contra el hambre La pobreza O las desigualdades Anteono Gutiérrez Secretario general De las Naciones Unidas Ha sido muy explícito Cuando ha definido La situación De carnicería climática De la cumbre de Egipto Que se está celebrando No se puede esperar Tan solo un programa mínimo Y sin embargo Parece una cumbre menor Es decir Una cumbre liderada Por los retardatarios Y puede volver Trump Punto y 25 Palomera QE de la nuez Hasta la semana que viene Hasta la semana que viene Buenas noches Y a ustedes señores Hasta mañana Descansen Hora 25 Con Eymar Bretos Suscríbete a Hora 25 Para no perderte Ningún episodio Síguenos en la aplicación O la web de la SER O de un podcast O tu plataforma De audio favorita Cadena SER Escribete a Hora 25 Gracias.